Bueno pues chicos, ya estamos aquí, primer día de la nueva temporada de Fortnite Battle Royale Y el día de hoy vamos a revisar así todo lo nuevo que han metido por el menú Y sobre todo vamos a enfocarnos en el nuevo pase de batalla Quiero revisar todo lo que tiene para poder desbloquear todas las recompensas Todo lo que se puede conseguir mediante este Y voy a hablar un poquito acerca de este tema Que muchos hasta la fecha me lo preguntan Si vale la pena o no vale la pena comprar el pase de batalla Para qué sirve que es, sé que hay muchos nuevos en el juego todos los días Y tienen esta pregunta Así que vamos a revisar todo lo que se va a poder conseguir Cuánto cuesta y cuánto partido le podríamos sacar a esto Así que vamos a empezar sin más Después de actualizar el juego me ha metido al menú directamente del Battle Royale Me ha puesto por ahí que he recibido 5 niveles gratis Por haber comprado el pase de batalla de la temporada anterior Esto se lo van a dar a todos los que hayan comprado el pase de la temporada 2 Así que empezamos ya de entrada con 5 niveles gratis Ahora, en este momento yo ya compré mi pase de batalla Para poderles mostrar un poco más fácil todo Así que de primeras yo ya tengo este nuevo skin Que es mi primer skin que viene con el nivel 1 Que ya desde aquí estamos ganando muchísimo al comprar el pase de batalla Así que sin más, vamos a entrar por aquí a la pantalla del pase Donde vemos lo siguiente Para aquellos que no lo sepan y tal Lo que tenemos aquí es el progreso de nuestro pase de batalla Es decir, el pase de batalla está dividido en niveles Cada nivel te va dando una recompensa Y el pase de batalla digamos que está el pase gratuito El que todos tienen simplemente con jugar Y el pase premium por decir así Que es el que se compra con monedas del juego Entonces aquí vamos a poder ver Todo lo que se consigue del lado gratuito Y todo lo que se consigue del lado premium Al mismo tiempo en el mismo nivel Así que el pase de batalla Ahora lo han aumentado De 70 niveles que fue en la temporada anterior A 100 niveles 30 niveles más Lo cual quiere decir que ahora hay más recompensas Más sorpresitas Más regalitos Para poder desbloquear Entonces Eso es como se comienza En este caso Yo ya me he comprado el pase de batalla Así que yo ya tengo todo lo que está aquí debajo Y en el nivel 1 Vemos que teníamos Lo que ya habíamos revisado antes De entrada El primer skin especialista de misiones Que está increíble Es el plan En plan este astronauta Como de color naranja y tal Es el skin que ya habíamos revisado Hace unos días En una imagen que publicaron Y está increíble Está muy muy genial Es como una especie de A ver el astronauta En versión Para personajes masculinos Que más adelante veremos El de femenino también ¿Qué tenemos? 50% más de experiencia Para nuestro perfil 10% de experiencia Para nuestros amigos Y los desafíos Del pase de batalla Que ahora los mostraré Que ahora han puesto Una nueva pantalla Aquí en el menú En el nivel 2 Tenemos 5 niveles gratis Para la siguiente temporada Esto más o menos Es lo que pasó ahorita Me dieron 5 de la temporada anterior Pues ahora ya tengo 5 Para la temporada 4 para cuando comience Tenemos 10% más de experiencia Por aquí tenemos Un estandarte Nuestros primeros 100 pavos Un emoticon De una calaverica Y aquí está importante Pantalla de carga Al final Esto era lo que Lo que nos tenía En curiosidad ¿Qué cosa era esta? Como pistolita silenciada Como en una tipo fotografía Que era lo que a mí se me Vaya como que se me daba la idea Bueno pues resulta Que son pantallas de carga Ahora se pueden personalizar Las pantallas de carga Va a haber diferentes Se pueden conseguir Supongo que en el pase de batalla Algunas Y tal vez algunas Se podrán comprar Con el paso del tiempo El caso es que Ya también se puede personalizar Personalizar esta parte Por el nivel 7 Ya tendríamos nuestro primer pico Que se llama Dientes de sierra Está increíble La idea es brutal Se nota como poco a poco Han mejorado los diseños Poco a poco Han mejorado las ideas Todo está más pulido Todo está muchísimo mejor A lo que fue la temporada anterior De verdad está muy muy bien Y de verdad estoy muy emocionado Así que Esto sería la primer pantalla Del pase de batalla Observen la diferencia Con el pase gratuito En el pase gratuito Solo te dan Esta dona Y te dan los desafíos gratis O sea Es nada A comparación de todo Lo que ya tendrías Con el premium Que es que vale muchísimo la pena Lo digo desde ya Para que vayan Tomando una idea Vamos a la siguiente página Vamos a revisar Todos los niveles Así muy por encima Tenemos emoticón de ladrón 5 de experiencia Para tus amigos Un estandarte de una vejica Aquí en el gratis Ya nos dan el primer gesto Eso es en el gratis Eso es para todos Se llama firmes No tiene mucho misterio Simplemente lo que ven ahí En el nivel 11 Tendríamos nuestros siguientes 100 pavos Otra pantalla de carga Por aquí Que como digo Son como tipo fotografías Son ilustraciones Del juego Temáticas y tal Están muy bonitas A mi me encanta esta idea Definitivamente Por acá tenemos Otro icono estandarte Tenemos dos emoticons Para el gratis Es el de corazoncito normal Para el premium El de corazón roto Y en el nivel 15 Nuestro primer A la delta Que es como tipo A ver Tiene arcoiris Tiene estrellitas No sé En plan ahí Un poco cute En plan lindo Estaba bastante genial Y digo Para empezar Los primeros niveles No viene nada Pero nada mal ¿Vale? Vámonos a la siguiente página Donde tenemos por aquí Otro icono estandarte 10 de experiencia más Para nuestro perfil Tenemos emoticons De un estéreo Para los gratis Ojo 100 pavos Del nivel 18 Que esto es interesante En la temporada anterior En la parte gratis No había pavos Ahora ya dan pavos gratis También Para Ya dan pavos gratis Para el pase de batalla Gratis Vaya El caso es que está bastante bien Esto lo han mejorado Y ahora va a venir mucho mejor Para aquellos que no No lo puedan comprar y tal Al nivel 19 Más pavos para el pase de premium En el nivel 20 Chicos Estela de arcoiris Increíble Eso es de lo nuevo Que han metido a la temporada 3 Chicos Básicamente Es esto que comentábamos ya antes Este rastro que dejas Cuando vas cayendo A la partida del autobús Se puede personalizar ahora Increíble Va a haber un montón de estos Vas a poder conseguir Varios de estos En el pase de batalla Algunos más Supongo que van a ponerlos En la tienda Con el paso del tiempo Y nada Se van a poder Poner de un montón De estilos En este caso El de arcoiris Es el primero Que nos dan al nivel 20 Y así como estos Vamos a ver Más adelante Diferentes En el nivel 21 Tenemos otro estandarte En el 22 Un emoticon Y ojo aquí Con otra de las novedades Popurrí de regalitos A esto es a lo que le han llamado Popurrí de regalitos Yo diría que es como una mochila Ahora lo que han hecho Es dividir el skin En dos partes El skin conocíamos antes El puro traje Ahora es una parte del skin Y lo que lleva como accesorio Como tipo mochila Se llama Popurrí de regalitos Por ejemplo El caballero negro Llevaba el skin Y llevaba como un escudo atrás Ese escudo ahora Se lo han separado Para que lo puedas cambiar Por otro de otro skin Y más o menos Puedas como personalizar A tus personajes ¿Vale? No es como que wow Porque no queda Mejor que si metes El original Con el original Pero bueno Ya será cuestión De cada quien El caso es que vamos a ver También Popurrí de regalitos Varios por el paso de batalla Y supongo que también Se podrán conseguir En la tienda O algo Pero ya lo veremos Más adelante A nivel 23 Pedazo de skin Señor del óxido Increíble Este skin Me encanta Está muy brutal Muy agresivo Sabes en plan ahí Que te impone Sabes Te impone ahí En las partidas Así que increíble Para el nivel 23 Es un nivel aceptable Pero rápido de conseguir Y es que mira O sea Pedazo de skin Brutal definitivamente Vámonos al siguiente Donde tenemos más iconos Más 5 de experiencia Para tus amigos Por aquí otro icono estandarte Por acá arriba Otro emoticon 100 pavos Otra pantalla de carga Con unos conceptos aquí De las escopetas Por acá tenemos Otro icono estandarte Un emoticon del arbusto Una pantalla de carga Para el lado gratis Con la imagen del Fortnite El primero de los gestos Mira esto Está bastante genial Las ideas ahora Me encantan más que antes O sea Las ideas que me están metiendo Son brutales Me encantan Son muy divertidas Geniales Geniales de verdad En la siguiente página Tenemos 1000 de experiencia más 10% de experiencia más Otro icono estandarte Otro 100 pavos gratis Para el pase gratuito 100 pavos Para el pase premium Por aquí Otra estela Que se llama Azul profundo Que es esto que vemos ahí Ese efecto de color azul Que va dejando Está muy muy genial Ya sería cuestión De que vayas combinando Entre skins Estelas Pupurrid y regalitos Picos Es que ahora se puede personalizar Un montón más que antes Chicos 1000 de experiencia Por acá tenemos emoticon Tenemos una la delta de carbono Tipo soldado Pero entre gris Entre gris y negro Por así decirlo En la siguiente página Tenemos otro icono estandarte 5 de experiencia Otro estandarte 100 pavos más Otra pantalla de carga De unicornio Perdón Brillante 1000 de experiencia Otro emoticon Y aquí tenemos De lado gratis Ojo Un pico Que esto creo que Tampoco había picos gratis En el pase anterior No recuerdo Pero este está muchísimo mejor Definitivamente Creo que estos son Los que van en juego Con los A ver Con los skins Estos galácticos Con los trajes Estos lunares Creo que estos van Van de juego ahí ¿No? Se ve muy temático Genial Definitivamente Aquí otro Popurrid y regalitos Esto queda muy bien Con estos skins ¿Vale? Es el tema Como de tu mochila De la NASA No sé que sea realmente Supongo que será algo Del equipo Que llevan los astronautas Pero está bastante Bastante bien No lo vamos a negar Chicos Tenemos por acá Más emoticons Más experiencia Otra estela De Una estela de lluvia De estrellas Está bastante bien Me gusta Me gusta la idea De las estelas Definitivamente 100 pavos más Otro emoticon 1000 de experiencia Otro icono Y en el nivel 55 Tenemos El skin De astronauta femenino Aquí está Es el de color blanco Son los que veíamos En la imagen Hace unos días Y está muy bien Está genial A nivel 55 Se llama lunática La idea Y la temática De esos trajes lunares A mi Me ha encantado Definitivamente En la siguiente página Empezamos con 1000 de experiencia 5 de porcentaje Para tus amigos Un emoticon 100 pavos más Otra pantalla de carga De la minigun 1000 de experiencia Otro estandarte Y viene el nivel 63 Miren Este pedazo de baile Este es mi favorito Se llama bailecito Y está brutal Tú vas con esto Por las partidas Y son las risas Definitivamente Me ha encantado Al nivel 64 Otro emoticón 10 más de experiencia Otro icono 100 pavos más Al 68 Tenemos otra estela De burbujas Este no como que No se nota tanto Pero hace falta Verlo en el juego Al 69 1000 de experiencia más Chicos Y preparados Que llegamos Al nivel 70 Que antes era El nivel máximo El nivel 70 Y lo que han hecho Es meter un skin Legendario Tiene nivel 70 Como A ver Énfasis A que este era Antes el máximo nivel Y chicos Preparados Para lo que se viene Porque esto es Boom Esto es tremendo Viajero oscuro Wow Más o menos va la idea Como el caballero oscuro En la temporada anterior Que todo iba de caballeros Y era el caballero oscuro Ahora todo va como De viajeros lunares De astronautas Y ahora tenemos El viajero oscuro Tremendo Tremendo Quiero que vean esto Es una locura de skin Está brutal Es que ya digo Que la temática A mí de astronautas Y esto Me emociona mucho Es que me encanta Me encanta Viajero oscuro Está brutal Y viene junto Con el El popurrí de regalitos Que es este La mochilica esta El equipo este Que es diferente Y que estos harían juego Tú te metes esto Con esto Y ya es brutal Simplemente Pero vamos con los siguientes 30 niveles Que son los extra Que han metido ahora Del 70 al 100 Y preparados Para lo que se viene Seguimos con más iconos Más experiencia Más emoticons Más pavos Más pantalla de carga Uno aquí del Velociraptor 100 Perdón 1000 de experiencia más Otro estandarte Y por aquí tenemos Plan B Un pico Que yo diría que este Tal vez vaya con los Con el viajero oscuro Se ve bastante bien Pero tiene un lápiz En la entrada En la punta No se ve muy bien Está bastante bonito La idea está Está genial No se ve como tan tosco Así que Ya será cuestión De ponerlo en combinación Vamos a la siguiente página Más emoticons Más potenciadores De experiencia Más iconos Más pavos Ojo con la estela De llamas Increíble Tú le metes En combinación Estas llamas Con el viajero oscuro Con el popurrí de regalitos oscuro Con el pico que vimos antes Y ya O sea Es que es una locura En las partidas Mil de experiencia Más por acá Otro emoticons Y en el 87 Tenemos este nuevo skin Que es una temática Bastante diferente Agente de élite Es un skin Para personaje femenino Bastante rudo Sabes Ahí en plan Super super agente Está bastante bien Al nivel 87 Vámonos a la siguiente página Que ya estamos cerca del final Con más iconos Más potenciadores Un emoticons De un unicornio 100 pavos más Otra pantalla de carga Que este es De la gente de élite Que vimos antes Mil de experiencia Otro icono estandarte Y miren Este baile También está increíble El robot se llama Wow Está muy muy bonito Al nivel 95 Y chicos Preparados para el final Última pantalla De recompensas Y agárrense Porque lo que se viene Es brutal 96 Tenemos 10 más de experiencia Por aquí un icono Del número 1 100 pavos más Un icono estandarte De un cráneo De ahí de T-Rex Y en el nivel 100 Chicos ¡Bum! Mira esto Señor muerte ¿Qué es esto? No puedo creer Que hayan metido aquí Al gran Al gran Al gran John Wick No puedo creerlo Increíble Todo el mundo sabrá Quien es John Wick Estoy segurísimo Pero Vale Si alguno no ha visto La película Supongo yo Que ahora mismo Se quedaron con cara De ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es un señor de traje? Que no me vengas a mí Con cosas Cuando vimos trajes lunares Ahora me pones un señor De traje y barba Chicos Tienen que ver la película Si alguno no la ha visto Esto Esto es Es una tremenda locura Los que ya la hemos visto Sabemos el valor Que tiene esto Y que lo hayan metido En el juego John Wick Es un skin en Fortnite Pero que maldita locura Wow De verdad Me he quedado loquísimo Me he ido de espaldas Cuando vi esto John Wick En el nivel 100 Se llama el señor muerte ¿Vale? Aquí Y pone ahí en la descripción Venganza previo pago Parte del conjunto de sicario Así se llama Y nada Tremenda locura Este skin viene Junto con el arma nueva Que han puesto También en el principio La arma esta De ¿Cómo se llama? Algo de pistola pesada Algo así Que es las armas Que utiliza John Wick En la película Increíble O sea Es una idea brutal Definitivamente No sé cómo han hecho Para meter esa idea aquí Pero a mí me ha encantado muchísimo Además de que en el nivel 100 También nos pone esto Que me da mucha curiosidad Desafíos del nivel 100 Se llaman No sé muy bien Qué va a pasar aquí Son como más desafíos O algo así No sé muy bien El caso es que También se va a desbloquear ¿Vale? Así que chicos Todo eso es lo que te dan Increíble Una tremenda locura En la parte de desafíos Al principio Solo tiene los gratis Que son estos ¿Vale? Y si compras los del pase Pues mira Aquí te pone Todas las semanas De los desafíos Y semana tras semana Se van a ir desbloqueando Así que Locura, locura, locura Chicos Valen mucho la pena En la parte de taquilla Se pueden poner los skins Aquí tengo mi nuevo skin Aquí se pueden poner Lo de popurrí ¿Vale? Para que vean Mire aquí le puedo poner Esto Este es el moñito Del osito de peluche Los escudos estos De los caballeros ¿Vale? En este caso Yo lo he dejado así Y aquí también Se puede poner ahora Las pantallas de carga El primero que me han dado Y aquí las estelas Que hasta ahora No tengo ninguna ¿Vale? Así que Este es el paso de batalla Chicos De verdad De verdad Comprarlo Por cierto Para terminar Hay dos paquetes Para comprarlo El de 950 Y el de 2800 La diferencia es que El que cuesta caro Te dan 25 niveles Gratis O sea Tú empiezas Con los primeros 5 De la temporada anterior Más 5 Más 25 Perdón Te dejarían hasta acá Hasta el nivel 30 Hasta acá ¿Vale? Pero sería pagar 2800 En mi caso Yo la verdad es que No los compré Porque para mí No valen la pena O sea Yo voy a conseguir Todo De manera Por el lado Pesado ¿Vale? Por el lado de trabajo Por el lado de echarle A los desafíos Y echarle a jugar Muchas horas O sea Yo me compré El baratito En piso normal Nivel 5 y tal Y robar Y robar tu nivel 100 ¿Vale? Ya va en gusto Si tienen la posibilidad Comprarlo ¿Vale? Para que disfruten De todos estos premios Si no pueden hacerlo Y tal Pues compras el normal Pero ya digo A mí con el normal Me basta Porque quiero echarle ganas A los desafíos Y llegar al máximo nivel Así Normalito Sin mucho Sin mucho problema Ni atajos ¿Vale? Así que nada chicos Eso es el pase de batalla 3 Espero que les haya gustado Comprar lo que vale mucho la pena Lo que te dan Está evaluado En un porcentaje brutal Al principio me ponía Que lo que te dan aquí O sea Lo de los primeros niveles Esto Creo que está evaluado En 2000 pavos Este skin Junto con estos potenciadores Están validos En 2000 pavos Pagas 950 Y te dan En el nivel 1 Algo que vale 2000 O sea Es que es matemática básica Vale mucho la pena Y ya vieron todos los skins Son como 6 skins Son como 2, 3 picos Son un montón de pavos Creo que te ponía Que son 1300 pavos En total En los 100 niveles O sea 2000 Más 1300 Más todas las skins Terminan siendo como 10 mil pavos Los que Los que podrías ganar Con solo pagar 950 O sea Es un por 10 Es un por 10 El que te haces Si llegas al máximo nivel Solo pagando Lo más económico Así que ahí lo dejo Chicos Es una brutalidad Compararlo ahora mismo Y empezar a subir De experiencia De nivel De desafíos Porque Esto va a ser una locura Chicos Dejar un buen like Activen la campanita De las notificaciones Por aquí dejamos este video Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!